El Centro Educativo Digital de la Facultad de Ciencias Humanas cuenta con varias líneas de trabajo. La línea humanas virtual, la línea bimodalidad, la línea de producciones educativas digitales, la línea capacitaciones y la más nueva, la línea de investigación, asesoramiento y apoyo a la divulgación de conocimiento. La finalidad de esta última línea es el desarrollo de investigaciones que recolecten y brinden información útil para evaluar y mejorar las prácticas y estrategias de educación mediada por tecnologías. Así como también apoyar la divulgación de conocimiento de la comunidad académica de la FSH, articulando con las diferentes áreas y secretarías de la Facultad de Ciencias Humanas cuyas propuestas educativas sean mediadas por tecnologías. Esta nueva línea de investigación del CEDIS se compone de tres sublíneas. Observatorio de Educación Mediada por Tecnologías, para trabajar en el relevamiento de datos sobre las prácticas y procesos educativos mediados por tecnologías en la FSH. Producción y divulgación del conocimiento a través del anuario de observatorio. Asesoramiento y promoción de la actividad científica en la FSH. Ya sea en asesoramiento técnico para el uso de determinado software para la gestión de eventos científicos en la FSH, como la creación de tutoriales y manuales para el uso de los mismos, o bien la creación de actas y compilaciones de ponencias y o resúmenes que se hayan presentado. Para interiorizarte sobre el proyecto de esta nueva línea de investigación del CEDIS, ingresá en www.fsh.unicem.edu.ar. Por consultas comunicate al correo investigaciones.cedi.fsh.unicem.edu.ar. Sigamos construyendo y acompañando la educación, investigación y divulgación de conocimiento.